Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días, saludándolos en este año nuevo Deseando que Dios siga manifestando su gloria sobre ti Estamos firmes en este año familia Estamos pegados a sus promesas, que es lo que nos mantiene en pie Quería hoy desearles a todos un feliz año nuevo Que Dios los pueda sorprender en este año 21 Y bueno, que podamos seguir viendo la fidelidad de Dios en nuestro caminar Compartiéndoles algo muy corto Me gustó encontrar en Emias 9.25 Cuando Dios habla de cómo Él los sostuvo a este pueblo en el desierto Dice la palabra allí que por 40 años Familia, no un año, no dos años, no cinco años No, 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 por 40 años Este pueblo que estaba en el desierto No tuvo ninguna necesidad Escúchame esa promesa Pero sobre todo el cumplimiento De lo que Dios había declarado que los iba a guardar Por 40 años este pueblo en el desierto No tuvo ninguna necesidad Dice la palabra que sus vestidos no se envejecieron Ni tampoco sus pies se hincharon Porque estaban en el desierto Y Dios allí los guardó Los protegió Una columna de fuego había en la noche Y una nube en el día Les protegía del sol abrazador Sorprendente como Dios guardó a este pueblo Y dice ahí la palabra Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles Y no retiraste su maná de su boca Y agua le diste para la sed Por 40 años Dios Le dio alimento Le dio agua Les guardó Les protegió Y esto es lo que pasa Cuando nos acercamos a Dios Pues vemos la cobertura del cielo Sobre nuestras vidas Familia, en este año yo te declaro Familia, esta misma protección Por cualquier situación que pases este año Dios va a ser fiel contigo Va a darte la provisión necesaria Va a sostenerte Va a guardarte Va a guiarte Así como lo hizo con este pueblo También lo va a hacer contigo Familia, cada año Trae nuevos desafíos Hay nuevos retos Cosas nuevas empiezan a cambiar A pasar Todos los días vamos a experimentar Cosas diferentes Pero sabes algo Todo cambia Todo puede ser diferente Pero el que nunca cambia Es Jesús Jesús nos dio una promesa Que iba a estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Eso no cambia Todo lo demás Sí puede cambiar Pero Jesús no cambia Él declaró en su palabra Yo soy el mismo ayer Hoy y por siempre Él declaró que no cambia Las cosas sí pueden cambiar Pero las promesas de Dios Sobre tu vida no cambian Jesús declaró que iba a estar contigo Todos los días Y eso no va a cambiar Te animo Para que este año Te levantes con una mejor actitud Con una fe inquebrantable Y enfrentemos los desafíos Que van a llegar Entendiendo y comprendiendo Que nuestro Dios No cambia Y así como sostuvo A este pueblo Por 40 años En el desierto En el desierto No habían Carnicerías Supermercados Tiendas No había nada Nada Absolutamente Nada Dios allí en el desierto Les sostuvo con maná Les dio agua para beber Sus vestidos no envejecieron Sus pies no se hincharon ¿Por qué? Porque nuestro Dios No cambia Las condiciones pueden cambiar Las mareas pueden venir A nuestra vida Las tormentas pueden soltarse Pero te recuerdo Que si Jesús Está montado en tu barca Vas a llegar al otro lado No debes de tener temor Porque Dios está contigo Y si Él está contigo Todo lo podemos Como el apóstol Pablo Declaró Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Te animo para que comiences Este año 2021 Con toda la fe Con toda la actitud Y con toda la seguridad De que nuestro Dios Está con nosotros Así que vamos a echar Palante Vamos a creer en su palabra Sabemos que la nube de fuego Va a estar con nosotros En la noche La columna en el día Y que Dios nos va a llevar Al puerto deseado Dios nos va a llevar Al puerto deseado Porque Él no se va a bajar De la barca Él está contigo Él está conmigo Familia de la fe Dios está con nosotros Quería saludarlos Darles las gracias Por escuchar estas reflexiones Y animarles para que Te mantengas firme En tu fe De saber que Dios No cambia Dios no cambia Un abrazo a todos Soy el pastor Carlos Bermúdez Y espero estén súper bien De las manos de Dios Y de las promesas Que Él ya te dio Bendiciones Chao, chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Donde lo sobrenatural 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 Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural